¡Hola! Bienvenidos a Noticiero Seven Seas. Soy su comentarista, Zach Martin. Nuestra primera noticia... Y yo soy Bailey Pickett, la otra comentarista. Oh, claro. La bebé ya está feliz. Nuestra primera noticia es del torneo de lanzamiento de disco. La señora Pepperman rompió su récord personal por interrumpir para ir al baño solo cuatro veces. ¡Felicidades, señora Pe! O diré, señora, menos pipí. ¿Tú me entiendes, cámara número uno? Y... ahora, noticias serias. Según un reporte del Sindicato de Trabajadores del Mar, los empleados masculinos ganan 30% más que sus compañeras femeninas. Así se hace, chicos. ¡Alcancemos el 40!